¡Listo! ¡Vamos a presentar a la persona que Dios está usando el deseo de Dios a la humanidad! ¡Aquí está atacado! ¡Ah, está activo! ¡Fueron los momentos en que nos sentamos y nos creamos en nuestra familia y que se dan siempre a la vida! ¡Pero los mandos de la voz a la gente a la gente! El día de hoy, le ponen en las manos del Señor sus problemas, sus sanzas. Hoy rompemos cadenas, hoy rompemos toda atadura en el nombre de los servicios. ¿Cuántos lo creen? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cambio mi vida. Y dejó atrás mi pasado. Esa vieja vestidura que fue atrás. Porque cuando naces en Cristo. Cuando lo recibes. Eres nueva criatura. Todo lo viejo que aspects. Y ahora es. Una cosa nueva. Y bien hecha. Para darle la gloria al que vive. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre Amado. Tu amor cambió, tu amor cambió y sanó mi corazón, mi vida, mi vida cambió. Mi Señor, si tú cambiaste tu vida, si has dejado todo lo malo atrás cuando te lo hiciste al Señor, quiero que le des palmas. Si esas palmas son para el peligro, el verbo, el bello, aplauden fuerte, porque nada es más grande que nuestro Señor te alabamos. Mi Señor, tú escogiste para mí este día, es tu amor, atravesándome mil barreras, para recibirte, para adorarte. Aquí me tienes, mi Dios, estarás en tu voluntad, quiero recibirte, yo quiero adorarte. En mi Señor, eres tú mi salvador, tú eres mi alfarero, yo soy su parro en tus manos. Señor, tú eres mi alfarero, yo soy su parro en tus manos, moldeanos Señor, moldeanos conforme tu palabra. Mi Jesús, tu amor, tú eres mi alfarero, yo soy su parro en tus manos. Mi Jesús, tú apagaste para el mes que al día, eres tu amor, yo regreso para una envenida. Tú eres mi consuelo, tú eres mi alegría Fui llamado por ti para ser tu corona ¿Cómo dice así? Quiero recibirte, yo quiero adorarte En ti, Señor, eres tú mi salvador Tú eres mi almohadero, yo soy barruel de tus sueños En ti, Señor, yo me ligo a tus pies Yo quiero recibirte, yo quiero adorarte En ti, Señor, eres tú mi salvador Tú eres mi almohadero, yo soy barruel de tus sueños En ti, Señor, yo me ligo a tus pies Yo quiero saber si en esta noche hay alguien que quiere recibir al Señor Si tú quieres recibir al Señor, levanta la mano, no tengas miedo Siempre en la primera vez Hoy, Señor, reconocemos que te hemos fallado, Madre amada Le pedimos que nos perdones, Señor Perdona nuestros pecados Perdona cada error Queremos, Señor, queremos abrazarnos en tu presencia Si tú quieres recibir al Señor, levanta la mano Si hoy quieres reconciliarte con Cristo, dile a Cristo Reconocemos que somos tus hijos y queremos abrazarte, Señor Muévete aquí Muévete aquí Espíritu Santo Muévete aquí Me presento a ti Señor, Señor, me transforma todo en mí Señor, me transforma todo en mí No sé si soy un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Cristo, a ti llamamos, a ti clamamos, Padre amado Mis ojos son de fe, pero mi corazón me siente Estás seguido, son cosas de mi mente Lo que fue Yeah El león está aquí, sus rugidos sueñan fuerte Perdón, está el gran regalo en fuente Dándome, dándome, dínde, dínde, dínde A mi pueblo, dínde, dínde Mis ojos son de fe, pero mi corazón te siente, Señor Estás seguido, son cosas de mi mente Tócame, lléname Aunque tus ojos no lo vean, Él está aquí El oro está aquí, su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Si tú creas en el Cristo, en el Cristo que vive, canta con nosotros Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás seguido, son cosas de mi mente El oro está aquí, su rugido suena fuerte Él es el grande y nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Oh Señor, tú estás aquí Podemos sentir tu presencia, cuando queremos sentir la presencia del Espíritu Santo Levanta tu mano, levanta tus manos hacia el cielo Dile, amado Padre que estamos Ságanos En el nombre de Jesucristo Rompe estas cadenas, estas ataduras que causan dolor en nuestros corazones Hoy queremos ser sanados con tu presencia Hoy queremos estar llenos del Espíritu Santo Hoy llegaremos en el nombre de Jesucristo que toda cadena se rompe Toda cadena de maldición Hoy llegaremos en el nombre de Jesucristo que toda cadena se rompe Hoy se rompe tu nombre, Señor Hoy se rompe tu nombre, Señor Jesucristo Eres un buen Padre القeno a 영ermicos Joyes a escuchar En el nombre de Jesucristo que toda cadena se rompe No debes decir en sus cuentas Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estas cajitas son cosas de mi vientre Por favor, yo no sé El héroe está aquí, su ruido suena suerte Esta gran vida me puede detener Me puede detener, Señor Me puede detener Me puede detener Me puede detener Estás aquí Este es mi Señor Jesús Gracias, gracias por curar nuestras vidas Gracias por curar nuestros corazones Quien vive A su nombre Le damos una gloria, Señor Solamente a ti, únicamente a ti Damos toda la gloria, el poder y la honra, Señor Gracias